Todos tenemos una historia que contar. A continuación se las participe de la experiencia de un suscriptor. Ponte cómodo, acércate y descubre. Heidi Kast con los cuentos se encuentro titulado como El Misterio de los Déjà Vu. Mi historia es algo simple. Espero que tengas la oportunidad de leerla y que también puedas escucharla en tu canal. Estoy segura de que te ha tocado al menos una vez en la vida poder sentir un Déjà Vu. Ya sabes, ese sentimiento de seguridad que tienen las personas cuando se ven envueltos en una experiencia que juran haber vivido. Puede que sea en un sueño, en forma de un pensamiento o simplemente la sensación de tener la razón ante el evento que sea. La diferencia que existe en mi caso se deriva de todos los acontecimientos relevantes en mis 32 años de existencia. Tuve la oportunidad de ver con anterioridad al hombre que se convertiría en mi esposo. El trabajo que tendría futuro dentro de los servicios de transporte, los rostros de mis hijos muchísimo tiempo antes de siquiera quererlos, entre otras aportaciones más. Estoy segura que todos hemos tenido esta manifestación. Quisiera saber si alguien entre la audiencia, o tú personalmente, han tenido esta vibración de una forma más frecuente de lo normal. Gracias por escucharme. Buenas noches, Heidi. En lo personal he llegado a tener este sentimiento. No sé cuántas veces me ha ocurrido, pero considero que está dentro de un rango normal. Aquí te dejo mi respuesta. Definitivamente es una historia que pone la mente a trabajar. Le agradecemos a Heidi Castro por compartir su historia a través del correo. Te dejamos el enlace en pantalla para que te animes a compartir tu experiencia. Recuerda que este espacio está diseñado para ti. Ten la confianza de expresar tus anécdotas más aterradoras. Por último, te agradecemos que nos regalaras un poderoso like, un comentario, y que compartieras este video para que cada vez seamos más personas en este maravilloso grupo. Ya lo sabes. Acércate y descubre.